Que oiga, pueda ser oído por todos y lo que digas pueda ser dicho delante de un auditorio. Y que lo que hagas sea un ejemplo para todos. Yo creo que esa es para mí la lección y por lo que no me quise quedar con ese material. Lo dudamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque hay cosas que eran tan fuertes, porque va pintando cómo es el mundo en las horas de las elecciones, cómo los dineros, nada, que el piso es parejo, cómo el INE se hace al tonto, cómo que no ve nada, ¿para qué no sirve ese INE? Entonces, te hacen reflexiones también, cómo lo que debe ser un valor de la amistad y la libertad, porque ya el que le dio el dinero al empresario, que ahí también que los empresarios se den cuenta que no tienen amigos en política, no hay conveniencias. Entonces, y que cuando puede, nomás se da la espalda y habla y los insulta y no agradece. A mí se me llega a dar alguien, viene con unos bocadillitos acá, Siento tanta gratitud, ¿no? Que la gente te dé lo que quiera darte. Entonces, hay muchas... Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, así obtuvo parte de esta información la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, toma ventaja, revela todo. No es martes del Jaguar, casi casi un domingo del Jaguar. Es tendencia Campeche por esto que acaba de suceder. Vamos a escuchar esto que dijo la gobernadora de Campeche para conferencia con Hernán Gómez Ruera. Esto fue lo que pasó. Escuchemos con atención. Sí, 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 es padrísimo. Oye, gobernadora, en este tema de Alito, de los audios, de lo que ha salido, ¿usted se ha puesto a reflexionar las implicaciones que esto tiene para la discusión entre lo público, lo privado, lo íntimo? Porque esto que ha pasado con este personaje, pues como que ha elevado, ha puesto la vara muy alta para muchos, ¿no? O sea, va a cambiar, va a cambiar muchas cosas, yo diría que en el país, ¿no? Digamos, porque, pues de alguna forma hay una justificación, hay un interés en sacar todo esto, pero al mismo tiempo lo que va a venir después de, o sea, ahora sí que todos podemos ya ser sujetos de que se divulgue nuestra vida privada, nuestras conversaciones, no sé, ¿qué tipo de reflexiones? Sí, yo creo que la reflexión que debemos de tomarnos todos es que debemos de actuar con vulgritud y así, hagas lo que hagas, nadie podrá decir nada de ti. No, él, no se cuidaban porque se sentían muy seguros y con un poder que te nubla la mente, una soberbia, ¿no? Que la soberbia no te permite querer a nadie, tú ves disminuidos a los demás. Entonces, yo creo que hoy el político debe ser muy cuidadoso y esa debe ser la lección. Como decía Tierra Galván, ¿no? Un alcalde de Madrid, los bolsillos de los gobernantes tienen que ser transparentes. Totalmente, yo creo que esa es la lección. Para que no haya nada de ti. Más que estarnos cuidando de que si me van a oír, es que lo que oigan pueda ser oído por todos y lo que digas pueda ser dicho delante de un auditorio. Y que lo que hagas sea un ejemplo para todos. Yo creo que esa es para mí la lección y por lo que no me quise quedar con ese material. Lo dudamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque hay cosas que eran tan fuertes. Porque va pintando cómo es el mundo en las horas de las elecciones, cómo los dineros, nada, que el piso es parejo, cómo el INE se hace al tonto, cómo que no ve nada, para qué no sirve ese INE, ¿no? Entonces, te hacen reflexiones también cómo lo que debe ser un valor de la amistad y la lealtad. Porque ya el que le dio el dinero al empresario, que ahí también que los empresarios se den cuenta que no tienen amigos en política. Hay conveniencias. Entonces, y que cuando puede, nomás se da la espalda y habla y los insulta y no agradece. A mí si me llega a dar alguien, viene con unos bocadillitos acá. Siento tanta gratitud, ¿no? Que la gente te dé lo que quiera darte. Entonces, hay muchas lecciones adentro de esto que pareciera que es en contra de alguien. No, es evidenciar, no es en contra de nadie. Es evidenciar lo que él dice, que cada quien haga su reflexión. Mucha gente dice, pues, ¿por qué no Laira se guardó esto para que vaya con el juez? Ah, no, claro que también. Que se usen como eso. Pero, pues, es que también la justicia en este país, pues, ¿qué importa 10 años después? Y digo yo, ¿no? O sea, como dice siempre el presidente, los corruptos siempre se iban con su nombre limpio. No sé las palabras que él usa, pero siempre como que terminaban yéndose, guardando su nombre, ¿no? Yo sospecho que a usted le interesaba más esa parte. Mira, pasaron las dos cosas. Pasaron las dos. A mí me interesa mucho la parte de la justicia. ¿Pero confía en la justicia? Yo no mucho. Sí, siempre tengo confianza, ¿no? En que tiene que darse, nada resiste a la insistencia, decía mi padre. Y yo voy a estar y estaré hasta el final. Pero la idea... ¿Hasta verlo en la cárcel? Ahora, eso es lo que creemos que sería lo justo. Tendrá que ser que lo juzguen, ¿no? No soy yo quien deba de dar la sentencia. Pero los elementos que se tienen, porque primero, no creas que lo descubrimos de vuelvo y por razo. Esto ha ido saliendo y sigue saliendo. Son muchas horas de material. Muchísimas. Son muchísimas, pero que no están como armadas, organizadas. Porque yo cuando encontré el centro de espionaje, también hace ya varios años, que también fue aquí una revolución en Campeche, era sobre campechanos. Pero entonces ya estaban armadas las hojas, ¿no? Y ya estaban transcritas, analizadas, en fin. Aquí no. Aquí tuvimos que ir descubriendo, yendo todo el día las grabaciones. Hay unas que están muy claras porque se ve que ellos grababan o le grababan al otro, pero hay otras que no. Entonces, no sabemos. Eso es como muy extraño. Hay pocos gobernadores que han puesto empeño en, digamos, en perseguir la corrupción de los gobiernos anteriores. Yo creo que un caso muy notable es Javier Corral. Javier Corral hizo un trabajo muy importante, ¿no? Y pues tal vez este sea otro, ¿no? Otro caso semejante. Pero en general los gobernadores primero tienen compromisos y luego tienen miedo también, ¿no? De perseguir. Porque sí tiene costos que hay que pagar. Y mira, yo te digo, he medido todos los abismos y todas las facturas. Y yo sé que esto cuesta. Y estoy dispuesta a pagarlo. Porque sí tiene sus riesgos. No nos estamos enfrentando angelitos. Son gentes que a medida que más lo vas conociendo, pues está la perversidad. Y cuando empezamos a sacar, yo decía que la gente conozca qué es lo que hay. Cuando ya vimos el material que se tenía, claro que fui a la Fiscalía General de la República. He llevado todas las evidencias posibles. Y también no llevé, fíjate, las fotografías de las muchachas que salían. Porque pensé que no sean necesarias. Hoy sí tuve que llevar una porque ya fue otro tema donde dos menores corren riesgo. Ahí sí lo llevé. Pero todas las demás lo he cuidado porque creo que ya llega demasiado a lo íntimo y lastima mucho. Pero ha servido mucho porque ahí vas viendo que son cosas que no hemos sacado en el jaguar. ¿Cómo se va dando el engranaje? ¿Quiénes son los personajes que se relacionan con él? ¿Qué es lo que hacen? Tiene un material que la Fiscalía puede actuar, pero con muchísimos elementos. Ahora, a mí sí me impresiona cómo ha puesto a Campeche en el mapa nacional. A mí también. Campeche es un estado relativamente pequeño. Digo, pequeño no en el tamaño del alma de los campechanos porque sé que es inmensa. Pero era poco conocido. Pero no salía mucho en las noticias y ahora Campeche está como en el mapa nacional. ¿Usted pensaba que se iba a convertir como en una figura así nacional? Porque ya hasta le dio la madre, perdón por mi lenguaje, a la Alianza por México. Sí, no te imaginamos el impacto que iba a tener porque, fíjate, las redes sociales también llegan y la sanción pública puede ser más fuerte incluso que la sanción que él pueda recibir y que a lo mejor con sus abogados. Pero esto no se lo quita a nadie. Es una cicatriz que le queda grabada para siempre en la vida porque la gente conoció quién es el verdadero señor, el Lord Brother que ahora le decimos. No, pero además es un retrato increíble de cómo son los políticos despreciados en este país. Muchos, muchos. Él es un caso, pero está lleno de priistas iguales y de panistas iguales y de periodistas iguales y pues uno que otro en Morena yo creo que también se ha colado así. Pero mostrar esta manera de cómo operan, de su falta de ética, de principios, digamos al final le saldría una muy buena novela o un muy buen libro. Alguien me dice, haz un libro, haz un libro. Sí, otro libro, aparte del de Insurrecta, pero que ese fue un periodista, ¿no? Pero sí es como para ponerse... Insurrecta, yo quisiera decir el libro. Es su biografía, ¿no? Elvinita, pues es parte de mi biografía, Pedazos, que Armando Stroop, un periodista, se tomó la molestia de hacer, porque Romeo y yo dijimos, vamos a escribir. Romeo tiene también para escribir un libro, tiene todas las aventuras de Tom Sawyer. Pero dijimos, vamos a hacernos una cabañita, el donde él vive es un lugar paradisiaco. Este es, ¿no? Este es el... La idea de Sansón es insurrecta. Y pues gracias a la paciencia de Armando que se vino a investigar y lo llegué a sentir hasta tan mío, que cuando lo estaba presentando yo creo que yo lo había escrito. Y aquí está la historia de que usted quería ser monja. Ahí está la... No me lo puedo imaginar. Sí, claro. No, yo era bien santa. Pero yo creo que hubiera sido la monja más divertida de todas las monjas. Hubiese sido una monja rebelde. Yo ya me doy cuenta. Les digo que ya desde entonces pensaba, si soy madre carmelita enclaustrada, pero yo me leía el libro de Santa Teresita y casi levitaba como Santa Teresa. ¿De verdad? ¿Pero usted fue muy religiosa? Fue muy religiosa de niña. ¿Fue? De niña, sí. Ya después, respeto las religiones y la religión católica, mi mamá muy católica, mi hermana que en paz descanse también, se pasaba dando cursillos. ¿Para dedicarle su vida al claustro? Eso decía yo a los 9 o 10 años. Pero estaba yo, y todavía a los 14, yo creo que estaba en esto, aunque ya a los 11, cuando ya decido, mi papá no sabe escoger escuela y escojo una escuela de guerrilleros, va cambiando mi mentalidad, ¿no? Pero mientras estuve con las monjas hasta los 10 años, bueno, no pensaba en otra cosa más que en ser monja, pero decía, si soy monja enclaustrada, lo primero que voy a hacer es cambiar la regla de que las monjas tenían que pasar, así decían, que pegadas a los pasillos, como un gesto de humildad. Nada, las monjas van a pasar por el centro del pasillo, los corredores del monasterio, ¿no? Con mucha dignidad. Y se hacía que empezaba a cambiar, yo decía, ¿por qué no se enferma un día la madre superiora y me dejan ese timbrito y verán cómo yo pongo en orden la escuela? Siempre tenía mis fantasías, mi mamá terminó por comprar un timbrito igualito al de la monja superiora para que cuando menos no tuviera tantas ambiciones. Pero sí, yo pensaba que lo que me gustaba era hacer la labor social. Claro que está muy ligado con la política. O sea, iba más por ahí. Totalmente. Cuando oyes también a un Andrés Manuel que habla de la política con las palabras amor y esta generosidad con el prójimo, que tiene mucho también de esta mística que yo tuve de niña. Entonces no se contradice para nada, ¿no? Pero los juicios ya no le asustan, ¿verdad? Ni los juicios. No, ya no, ya no. Ni los juicios ni los juicios, aunque sí cansan, ¿no? Tienen que ir a los juicios. Pues mira, ¿cómo que era parte? No hago con tanta vocación. Esto lo hago porque creo, porque cuando me dice, cuidado, cuidado, le digo, pues esto me lo enseñó Andrés Manuel. Le digo, para bien o para mal, le digo, pues el culpable es Andrés Manuel que yo esté haciendo esto. Porque él un día me dijo, cuando el gobernador, el usurpador, nos había quitado aquí la gubernatura, nos llega a ofrecer hasta la secretaria de gobierno. ¿Cuál de todos los usurpadores? Porque ya me confundí. Curi se llama. Ah, Curi. Entonces José Antonio González Curi, entonces me da una carta y yo llego, digo, no, pues esto sí lo tengo que consultar. Él era el presidente del PRD. Oye, pues Curi dice que nos da la secretaría de gobierno, la de salud. Nos daba las perlas y la virgen porque ya llevamos siete meses aquí en la plaza, en el campamento, apestada. Aquí nomás teníamos dos baños, en fin, y 500 gentes cuando menos de planta. Entonces ella estaba asustada. Entonces nos ofrece toda una serie de prebendas. Entonces me dice antes Manuel, lee la carta, me dice, Laida, los principios no se negocian. Mira, me marcó. Entonces, claro, hoy estoy también. Los principios no se negocian y lo que cueste. Alito debe de que la sanción sea la justa, ¿no? Entonces por eso es que estamos en esta insistencia que se tornó divertida, que le pusimos como sabor para agilizarlo y quitarle un poco de agresividad, que no es contra nadie, es a favor de los principios y de la justicia. Pero hay algo personal entre Alito y usted, ¿alguna vez estuvieron aquí en esta oficina? No, nunca, nunca. Él estuvo más bien en la casa y llegaba y decía, hola tía, ¿cómo estás? ¿Llegaron a ser amigos en algún momento? No, no, nunca amigos, pero sí lo veíamos. Y como él siempre se muestra, es muy envolvente, ¿no? Y a todos los decía tías. Como el típico político, ¿no? Que sabe halagarte. Por eso es que los tiene, yo creo que a todos, así como, pues, empezados. Pero si no los compra con dinero, los compra con halagos. Pues yo creo que era una manera de mucha audacia que era de reconocerse, ¿no? Y me decía tía, yo dije, ¿de dónde salí? ¿De dónde salió tu sobrino? Y decía, hola tía, que no sé qué. Pero hacía lo que quería. Pues usted es como una tía. Bueno, sí, yo creo que sí. ¿Mamá? ¿Es como una tía? Y tú dices, ay, no, que no haga eso, que no haga eso. Como que es una tía que de pronto te avergüenza un poquito. Pues no sé qué, a quién avergonzado. No, más que avergonzado. Porque como que se sabe mucho del protocolo. Sí, los preocupo. A la tía y a mis hermanos y a los abuelos y a las de estas. De repente deben estar así como, ¿no? Mira, el abogado sufre, ¿no? El abogado sufre. Pero yo creo que más que nada son paleros. Yo creo que mi familia más que nada es palero. No les alcanza, no alcanzan a discernir. Hay tanto carío que solo ven lo bueno, ¿no? Necesitas gente de fuera. A mí me pasa un poco, gobernador. Bueno, inclusive hasta revela que Alito iba a su casa de la gobernadora de Campeche. Lo que se entiende, ¿no? Hasta le decía, tía Laira, ¿qué onda? La saludaba, ¿no? Porque le pregunta si se veían ahí. Si llegaron a reunir ahí en su oficina y ella dice que no. Al contrario, que él iba a la casa. Y así lo saludaba. Pues amigos, esta es la información que yo te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Deja tu comentario al respecto. Dale me gusta a este video. Un adelantito de lo que pues ya viene dos días más el martes del jaguar. Suscríbete a este canal Estadística Política. Videos nuevos todos los días. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.